muchísimas gracias jarabacoa está de fiesta está celebrando el decimosegundo festival de las flores 2023 y el escenario está perfecto para que personas de todos los puntos del país y el mundo visiten esta gran fiesta hablamos con alba iris quien es una de las representantes de este gran evento cultural háblanos de en esta ocasión cómo va marchando todo en jarabacoa con relación al festival de las flores pues excelentemente bien hoy en nuestro segundo día del festival de las flores estamos regocijados con el color y el aroma de las flores acabamos ahora de la primera ronda de la copa dominicana de arte floral y como ustedes pueden ver en un ambiente ahora animado verdad de mediodía tarde primera tarde pero esperamos a muchos visitantes con las actividades que tenemos tanto educativa porque tenemos una importante charla con el tema de medio ambiente el bosque como recursos renovables que es muy interesante para nosotros aquí en jarabacoa pero para todos en el país y en el mundo así que en la noche tenemos fiesta baile música mucha cultura y sobre todo reafirmar nuestra identidad y nuestra tradición háblale del desfile que será realizado mañana sábado cierto y aparte de eso de que podemos encontrar al visitar el festival de las flores pues si mañana un momento muy especial para todos nosotros es el gran desfile de la flor donde se presentan carrozas del festival de las flores del ministerio de turismo del feda del ayuntamiento esas son algunas de las entidades que están preparando sus carrozas para presentar las mañana vestidas en flores así mismo hay muchas expresiones comunitarias especiales en flores es mucho color es mucha alegría que se va a dar en la avenida norberto tiburcio la avenida la confluencia y en la tarde aquí igual cerramos con mucha fiesta mucha alegría con la música mañana mañana tenemos música típica la fiesta de música típica y vamos a tener a raquel arias al final de ver cerrando la noche sí así que sigue la fiesta aquí en jarabacoa y el festival de las flores no te lo puedes perder te esperamos también conversamos con dos de las embajadoras del festival de las flores tu nombre james gutiérrez embajadora de la cultura para mí es un placer estar aquí exhortarles a todo el público a que se des cita estos dos días que nos quedan de este hermoso festival tu nombre mi nombre es mi agarrido embajadora del medio ambiente y les invito a disfrutar de este hermoso clima y una hermosa comunidad bien señores vamos a movernos a movernos porque podemos observar que hay una gran cantidad de casetas en las cuales ustedes pueden encontrar flores artes culinarias exposiciones de pintura pero esto apenas está comenzando señor así que invitamos a todas las personas que están en sintonía a través de cdn canal 37 que vengan este fin de semana el municipio de jarabacoa hasta el domingo se estará celebrando el decimosegundo festival de las flores jarabacoa 2023 ahora nosotros retornamos a los estudios y